La serie de Luis Miguel siempre da de qué hablar. Este cuarto capítulo de Luis Miguel la serie ha generado todo tipo de reacciones, desde el odio desmedido hacia Luis Rey, las constantes incógnitas alrededor de la madre, el nacimiento de una gran canción, culpable o no, miénteme como siempre. Y el rompimiento de Miquel con Luis Mí por celos, entre otros. Pero hubo un momento que generó una cantidad de chistes y memes en la red, y fue justo cuando la maestra regaña a Miquel porque Rosie, su asistente, quiere llevarse al pequeño a ensayar, la misestalla en coraje, mientras obliga al sol a completar la tabla del 7. Pero alguien muy fijado se dio cuenta que previo a Luis Mí hubo alguien que aseguró que 7 por 1 es 1.